Hola, hola ¿Se decidió? ¿Vino aquí? Sí, sí Tuve la exposición Estamos teniendo la acreditación Me voy a recomendarla Así que hay que hacer unas cositas Pero eso es parte del proceso Qué horror ¿Por qué me dijo a mí que no me quieres ir fuera? Porque yo nací en el Bronx Y el Bronx dijo Bronx no Ah, that's Jay, Jay He's from New York Y el phone Y el phone Y el phone Así que gracias Gracias Digo, es mucho trabajo Ahora es que tienes trabajo Ahora es que tienes trabajo Así que vamos a ver La noticia Yo quiero mandar la dirección ¿Ah? Vamos a ver Me voy a poner un noticia dentro ahí Nada Este, nada Ellos acaban de ir Este Hablaron muy bien La visita les gustó mucho Estaban muy contentos Ellos van a hacer una recomendación para Para la acreditación Así que este Hay que trabajar unas cositas Pero eso es parte del proceso O sea, no es un proceso de que De una Van a encontrar todo bien Así que Pero van a hacer el ¿Cómo se llama? La recomendación para la acreditación Así que Este ¿Cuándo olvide eso? Que Eso es lo que significa Que va a haber más trabajo ahora O sea, no significa Que las cosas puedan ser más fácil Pero Vamos en la dirección correcta Y prepárate para A la boca 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 Así que Gracias por Por su apoyo Y Cuento con ustedes Así que Gracias Gracias, y un aplauso porque estaremos abusivando el proceso. Yo es que ahora me encantadísimo. Muy bueno. Para darle, para darle. Gracias. 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 Gracias, y un aplauso. A él le gustó mucho, a él le gustó mucho. Así que él te convenció con este modelo. Muchas gracias. Se le dio. así que nada lo mantendré el tanto del próximo paso pero ya el paso más difícil por lo menos el más intenso el pasado bueno, ¿cómo te sientes? descríbelo no, este, aliviado aliviado así que aliviado, así que pero ahora empieza lo interesante y lo intenso y la preparación para la recertificación en 10 años exacto no hay que trabajar, pero sí así que lo logramos hacia adelante vamos gracias a todos